Tengo miedo de caerme, saben, pero aquí, aquí, es que siento que hay como que agarrarle el, el, otra vez como el movimiento de mano, no, no, ok, suave, ahí, ahí. Aquí, yo ya vi como el, el pequeño recorrido, entonces hay que subir bastante todavía, y después de subir bastante es que podemos estar relativamente, no, 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 necesito a Eric para subir aquí, Eric. Ay, qué madre. No me van a poner los audífonos porque me estresa demasiado cuando el narrador me empieza a joder la existencia. Uy, ok, amigui, tranquilo, ¿verdad? O sea, no nos vamos a caer, no nos vamos a caer hoy. ¿Por qué no haces ese salto cuando lo necesito? Eso, eso. We did it, 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 we did it. Because we are the champions. Uy, 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 no te me caigas. We are the champions. Ok, dale la vuelta, dale la vuelta. ¡Se fue! ¡Bum, bum! Eso. Suba. ¡Wow, wow! Uf, eso hubiera estado súper bueno que se hubiera agarrado de ahí arriba. ¡Se imaginan! No, 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 no nos rendiremos, no nos, no, no nos rendiremos, no te rindas, Ricky, no te rindas. Eso, agárrese, agárrese. ¡Uy, no, agárrese! Uf, la salvamos, amigos, la salvamos. Ay, qué estresante. Qué estresful, qué estresful. Ah, ba, 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 ba. ¡Shala, la, 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 poli! Uf, uf, suba, 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 suba. Ok. ¡Me duele el brazo! ¡Me duele el brazo! ¡Me duele el brazo! ¡Qué estresante! ¿Qué es esta existencia? Ok. ¡Let's go! Ok, sí, no te agarra... A ver. Lo que necesitamos es subir. Eso, eso, eso. Muy bien, agárrese, agárrese de algún lugar. Eso, ahí. Suba. Let's go. Vamos, let's go, let's go. Sin miedo. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Ok. Agarrémonos de este sillón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡No! 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 Bien. Bien, bien, bien. Estamos cerca, Ricky. Deje moverse. Gracias. Ok, Ricky. Vamos para el otro lado. ¿Estás listo? ¿Están listos, chicos? Sí, capitán. No, capitán. No, no, no. Agárrese. Eso. Eso. Suba, suba. Fum. Suba. Sin miedo. Tírese. Tírese. Shh, 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 shh. Ah. Suba. Suba. No, 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 no. No, no, no. No, no. Sálvela. 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 Estamos tan cerca. Tan cerca, pero tan lejos. Ok, vamos, Ricky. Here we go again. Baje, 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 baje. There you go. Ok. Listo. Vamos. Suba, fuh. Suba. Fum. Agárrese. No. Ay. Ay. No. 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 El inicio. Este es el inicio. Ok. Ignoremos esa realidad. No. Yo en lo personal recomiendo mejor ir por el tobogán. Me ha acabado el juego 39 veces y me sigue costando el truco de saltar desde el techo. Ya, intentémoslo. Ya que esto no está saliendo, hagámosle caso a Jocelyn que me está ayudando, que por el tobogán. ¿Y aquí qué hago? Jocelyn. ¡Jocelyn! Llegué muy rápido. ¿Qué hago aquí? Escríbeme. Como un pogosti, como canguro. Como canguro a las cajas. Ok. Yo hubiera hecho otra cosa. Lo hubiera hecho con la bola. Ok. Uy, no me da. ¿Qué significa eso? Que me tengo como que subir. Ahí, ¿verdad? Ok. Ahí estoy. Sí, hacia las cajas, dice. ¿Listos o no? ¡Fuu! No te caigas. No te caigas. ¡Jocelyn! ¡Chocelyn! Ok. Ya llegamos. Ya llegamos otra vez. Dice. Bien, bien. Ve, está orgullosa de mí, ¿verdad, Joc? Porque yo lo estoy. Ok. Ahora. De aquí me impulso con la pared para llegar a las escaleras. No olvides lo de empujarte con la pared. Ajá, ve. Yo le pongo atención, Joc. Ok. Me empujo de la pared. ¡Fum! Me agarro, subo y llegamos. ¡Jocelyn! Y me tengo que retirar. No, no se vaya. Ve hasta donde me llegó, donde me hizo llegar. ¡Ay, no! Bueno, muchas gracias por la ayuda. Sí creo que es más fácil por ese lado, la verdad, honestamente. Muchas gracias. Que tengas lindo día, Jocelyn. Ok. Ok, chiquillos. Vamos a continuar con esta tragedia. Vamos a continuar. Estamos solitos sin la ayuda de Jocelyn. Lo cual es un poquito preocupante porque ella nada más nos hizo subir en una manera exponencial. Vamos de nuevo, como canguris. ¡Fum! Agárrese. ¡Uf! No, no nos agarramos. ¡Uf! Agárrate. ¡Agárrate! ¿Ocupamos? No, 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 no. Ok, vamos a hacer lo que dijo Jocelyn Toddy. ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Vieron cómo la luché? ¿Vieron cómo la luché heavy? La luché heavy, ¿saben? Yo dije, de aquí no me caigo, aquí o llego o llego. ¡Uy, no! No, 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 no! Estoy bien. Estoy bien. No, vean, ustedes mantengan una actitud de fe, de esperanza O sea, todo va a salir Todo va a... ¡No! Me darían a cállese, mejor Ya, ya me tengo que ir Ya Me tengo que ir Bye No, no, o sea, al menos ya la encontré como a la vara Pero es que qué pereza estarme cayendo, de verdad